Los avaladores de la Lega de San Mutoch fluyen hacia las montañas derivados del uso de excesiva cantidad de bombas lacrimógenas con el objeto de liberar la ruta la cual se encontraba bloqueada hacia el camino de Atachipa Se logra observar el humo en las viviendas de las bombas lacrimógenas las cuales son lanzadas por las fuerzas especiales de la Comunidad Nacional Civil con el objeto de liberar la ruta hacia el paso de Atachipa Aquí se logra ver a la señora de ruta azul que es familiar esposa de una de las víctimas de los inmueyecidos huyendo hacia la montaña en Paloma que se puede resguardar su vida donde se logra resguardar ella desconociendo cuáles eran los hechos que estaban sucediendo a la cintura Al fondo se logra escuchar la detonación de las bombas lacrimógenas lanzadas por las muertes especiales con el objeto de liberar la ruta que conduce del municipio de Cobán hacia el municipio de Atachipa Aquí logramos ver como el humo dentro de las viviendas del gas lacrimógeno obliga a las personas, a los pobladores que no estaban en ningún enfrentamiento contra la Policía Nacional Civil a abandonar sus inmuebles En este momento es donde inicia un enfrentamiento entre elementos de la Policía Nacional Civil contra pobladores de la aldea Samopoche en donde se logra observar que únicamente los elementos de la Policía Nacional Civil son quienes accionan sus armas de fuego no van a ser los pobladores quienes agreden a los policías con palos y piedras no con armas de fuego Aquí logramos observar la cantidad de elementos de fuerzas de la Policía Nacional Civil de comisaría quienes se encontraban en el enfrentamiento contra pobladores de la aldea Samopoche y se logra escuchar a fondo los disparos de armas de fuego por parte de la Policía Nacional Civil en contra de un grupo reducido de pobladores que al lado de derechos se logra observar que son los que están en contra de las acciones de la Policía Nacional Civil en dicha aldea En este momento se logra observar donde una patrulla de la Policía Nacional Civil del municipio del Progreso se logra observar que la gente que conduce dicha patrulla lleva su mano portando un arma de fuego y dispara en forma indiscriminada en contra de los pobladores Este es el momento donde es herido la persona Sebastián Valshcal por una herida de perforación de arma de fuego a la altura de la cadera que posteriormente le causó la muerte Aquí se logra observar como el